hola gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube yo soy moonchip y continuamos con la continuación continuada de persona royale 5 ya perdí la cuenta creo que este es el episodio 7 8 y en el episodio anterior que hicimos básicamente estuvimos investigando por todo el instituto a ver si conseguíamos información sobre los maltratos que está haciendo kamoshida con el equipo de boli no conseguimos como que nada muy importante o relevante pero hicimos varias cosas uno le cambiamos el nombre al rubio fastidioso gritón ahora se llama sacamoco le cambiamos el nombre oficialmente a kamoshida que ya no se va a llamar kamoshida se va a llamar tanga boy tangas boy ese va a ser su nombre y vimos a morgana en el mundo real todavía no sabemos si morgana es morgana o morgana es morgano eso me tiene mortificada pero creo que nos vamos a entierrar un poco más adelante por lo pronto continuamos con lo que tenemos que hacer ahorita que es irnos para la casa pero necesitamos escuchar algunos susurros cada vez que kamoshida habla con ella takamaki parece triste igual no quiere hablar con él en clase para demostrarle quién manda que asco me da pues será eso me pregunto hasta dónde habrán llegado tenemos que caminar a ver si conseguimos algún chisme bueno 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 de algunos de los estudiantes he visto al nuevo con sacamoco menudo miedo dan los dos no tiene pinta de tener antecedentes será que lo esconde bien ya sabes lo que le pasa a la gente con accidentes a lo mejor se le fue la pinza y atacó a alguien no creo lo único que ha hecho ha sido venir a clase si es que parece normal y me han dicho que después de un episodio descontrol te quedas en muerte cerebral y adiós pero no bueno si quieres me matan de una vez sacamoco ha estado preguntando por el equipo de voleibol que se cree que hace el equipo de voleibol nunca le dirá nada porque es fiel a kamoshida y bueno si a kamoshida le gustan poco se puede hacer lo respaldarán sin duda a todos es a todo esto he oído que tiene una nueva favorita una tal susubi la titular tenía toda la cara hinchada parecía grave si ella es la mejor amiga de la de la rubiecita de takamaki vuelve a casa sin rechistar señor yo ni me acuerdo de cómo volver hasta con esa camiseta está buena me pregunto si se le haría conmigo quieres las obras de kamoshida a mí me gusta más la de la coleta el equipo de voleibol te entiendo la verdad hay una chica de primero con coleta muy buena y ella en serio no me había fijado hasta que hablando de la de pelo rojo estoy traumatizada con el vídeo del accidente desde entonces me da pánico montar en tren ha habido accidentes similares con anterioridad no y si sufres un episodio descontrol bueno de repente te vuelve loco y de patas mayas y mueres de una forma muy dolorosa además o eso dicen porque el momento dice ya coche mucho chismos soy un chimoso soy un chimoso como puede ser esto posible señor yo señor yo yo no me acuerdo por dónde es mi casa se lo cuento y por aquí yo no me acuerdo por dónde es mi casa no espérate déjame preguntar porque yo no no he regresado a mi casa déjame preguntarle al señor este llevas esto como si no hubiera pasado nada se saben las causas del accidente la policía está investigando estamos trabajando mucho para garantizar su seguridad ya hubo un accidente de autobús igual que este es que no es podido evitarlo lo siento mucho señor parece que el condutor se desmayó y muy tumultu como puedes pensar que es una coincidencia que siguen pasando las mismas cosas raras y uno y otra vez lo del descarrilamiento del otro día fue una tragedia en mi opinión parece un ataque terrorista a lo mejor es una conspiración y otro país atacándonos crees que usan el control mental de verdad si es así la están liando parda esa gente va a acabar con el cerebro hecha papilla señor no sé volver a mi casa ayúdeme supongo que es por aquí hay una salida que conecta un centro comercial no tengo que hacer nada en especial así que mire tranquilamente a casa señor pero no sé para dónde es ok no es por aquí evidentemente no es por aquí por aquí abajo plaza de la estación sí podrías dejar ya el tema ya te he dicho que no me apetece mucho un momento que eso no es lo que prometiste y tú eres un profesor no tiene nada que ver con shijo uy ella estaba hablando por teléfono con en kamoshida la tiene amenazada la tiene amenazada no puede ser uy ha sido sin querer 100% lo juro por dios bueno a ver no es que no sepa qué es la privacidad pero estás en una plaza de metro pegando cuatro gritos por el celular y si yo estoy pasando por ahí pues y me gusta el chisme pues obviamente me voy a parar no me he pasado lo siento sí sí lo has hecho querida ¿de cuánto te has enterado? estabas discutiendo ya eso es cierto no es nada en absoluto nada ok pero estás llorando como una loca perseguir ¿la podemos perseguir? persíguela ¿qué habrá pasado? debería seguirla obviamente la vas a seguir no nos vamos tranquilito a casa la vamos a seguir infinitamente seguir 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 Dios mío pero esta nena corre muy rápido oh no es por aquí señor traspasa gente ella se fue por aquí por aquí estaba por aquí está por aquí porque veo el signo de interrogación ajá declamación para allá de seguirme déjame en paz tranquilízate pero ¿por qué? ¿por qué te sigues preocupando por mí? vamosito seguro no tengo nada que hablar contigo ¿y por qué viniste? estúpida solo fue una discusión con Kamoshida parece que está muy agobiada cuéntame el chisme vamos a ver vamos a enterarnos no de hecho no de hecho no cuéntame no de hecho no de hecho no de hecho no de hecho Ok, ya es preciosa. Ya es personal. Somos hermosos también. Se acabó. Ya es personal. 100% personal. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estoy diciendo? Apenas había hablado contigo antes. Quizás sea por eso. Quizás tenga razón. Mira que eres raro. Por lo general la gente pasa. Eres tan mala persona como se rumorea. ¿Por qué no lo pareces? ¿Soy un malote? Soy un malote. Se supone que es una broma. De hecho, sí. Yo lo que sentía es que era todo una exageración. Ajá. Se ha actualizado Cyberpunk. Notaba tu soledad. Como que no pertenecías a ninguna parte. En eso nos parecemos. Y quizás por eso me ha resultado tan fácil hablar contigo. De verdad no hay forma de ayudar a este hijo. Ojalá se hubiera limitado a cambiar mi opinión. Vamos. Que se olvidase de mí y todo eso. Como si eso fuera a pasar. De hecho, podría pasar. Puede pasar. Vamos a hacerlo pasar utilizando el castillo. No estaba pidiendo una respuesta. En serio. Pero ya me siento algo mejor. Me voy a casa. ¿Y por qué te llevas el vaso? No le digas a nadie lo que te he contado, ¿vale? Intentaré pensar algún modo de persuadir a Kamoshida. En fin, gracias. No, no tengo claro si abusó de ella o si lo intentó. ¿Qué pasa? Kamoshida pregunta por ti. Está en el despacho de educación física. ¿Qué ha dicho? ¿Achu? ¿Viene un achu? Sí. ¿No? Perdón. Ajá. Bueno, tengo que irme. Esa no fui yo preguntándome si tenía ganas de estornar. Por favor. En lo absoluto. A la rubia. Creo que ya le van a quitar el puesto. Llegas tarde. ¿Dónde has estado? Umatong no me dejaba en paz. A mí no me vengas corriendo cuando te detengan. Ahí se acabará todo. Guárate. Por cierto, no te estarás juntando con Gentusa, ¿verdad? Y dale con este señor. Este señor tiene problemas conmigo. He hecho un amigo. Menudos raritos tienen que ser si quieren pasar tiempo contigo. Tú ten cuidado de con quien te juntas. Porque igual te arruinan la vida. ¿Eso es un consejo? Piensa en cómo me siento cuando no puedo irme a dormir porque me toca esperarte. Oye, me marcho. Intenta no llegar tan tarde la próxima vez. Vale. Ok. O dame llaves. Sería bueno y más fácil para todo el mundo que me dieras llaves. ¿Qué piensas de lo que nos dijo Morgana? No sé si comprendo todo ese rollo sobre robar deseos. Dejaremos a Kamoshida como un vegetal si la fastidiamos, ¿no? Es verdad que estoy muy cabreado con él. Pero no sé si quiero matarlo de verdad. No sé muy bien qué decir, la verdad. A este ritmo no vamos a solucionar nada. Creo que matarlo es ir muy lejos. En fin. ¿Por qué carajo estás escribiendo eso por mensaje de texto? Por un celular que es muy probablemente rastreable por la policía. ¿Cuándo yo tengo problemas ya con la policía? No entiendo. Veré si se me ocurre alguna alternativa esta noche. Pues piensa bien y deja de mandarme mensaje de texto. Puto. Robar los deseos de distorsionarse a Kamoshida. ¿Seremos capaces? Bueno, me voy a dormir. Dormir. Sí, seremos capaces. Porque somos powerosos. A ver. Es increíble que Susuí faltara a la reunión con lo importante que era que habrá pasado. La sacarán del equipo. Se rumorea que se han estado quedando hasta tarde. Me pregunto qué ocurrirá. ¿Crees que están? No, imposible. Últimamente solo hay malas noticias. Me preocupa el futuro. Ah, por cierto. Hoy viene un invitado al instituto. Es un chico joven, creo. Ah, sí. Cuéntamelo todo. ¿Por qué caminan tan encorvadas? No entiendo todavía. Eso, eso me consterna. Debo suponer que todos conocéis la separación de poderes. El gobierno tiene tres ramas. La dieta nacional es la legislativa. El gabinete es la ejecutiva. Y el tribunal supremo es la judicial. Me lo enseñaron en clase y se me va a olvidar. Esta división de poderes permite que las ramas se controlen entre ellas. Y que ninguna sea algo. ¿Te has decidido qué hace Morgana? Qué linda eres. ¿Cuánto te lo piensas? Solo hay una opción. Harías mejor en escucharme. ¿Por qué estás aquí adentro? Acabo de ver un gato. Andar acerca a ese gato del que todo el mundo habla. Silencio. Estamos a mitad de una clase importante. Es inútil. No se me ocurre de otra manera. Concéntrate en clase. No puedo ocuparme de esa mierda ahora. O sea. ¿Qué vamos a hacer con Kamoshida? Hay que hacer lo que nos dice el gato. Maldita bola de pelo. Si él supiera que yo también lo estoy leyendo. Oye, ¿qué es eso? Basta, estamos en clase. Espera, va a saltar. ¡Oh! Se ha suicidado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué pasa? También debemos ir al patio. Muévanse ¿Por dónde, por dónde, por dónde salgo? Por aquí no puedo salir Venga, probemos el edificio de prácticas Por aquí, por aquí, corre, corre, corre Tenemos que ayudar a la rubia Vamos a ver por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oye, déjame pasar, ¿qué narices? Por favor, déjame pasar Ve el edificio de prácticas Dios mío, no puede ser esto que está ocurriendo ¿Podríamos dejar de meter las manos en la rubia? Sí, muy en clase No puede ser ¿Qué narices le pasa a esa gente? Alguien tiene que ir con ella, algún caso, por aquí Pero yo no estoy acá, no veo su clase El director El director El director Voy yo Date prisa Fijo por ese que Lo siento, ya no lo soporto Abuso de ella No puede ser Ella le va a agarrar La rubia le va a agarrar tanto odio a El Tangas Boy Que ella va a despertar a una persona, juro, porque sí Ajá Corre Sabe algo Corre, corre atrás de él porque él sabe algo Que ningún alumno se vaya a casa Eso es para que hayan todo el día libres Hello Qué dolor ¿Por qué corrías así, eh? No corría Asalta había intentado suicidarse Déjenme en paz Cuéntanoslo Tienes razón No queremos que te pillen Tampoco diremos que has hablado Usui La ha llamado Kamushida ¿Y para qué? A mí también me ha pedido A veces que fuera a la sala de profesores No ha sido solo a mí A Susui Como Cuando está de mal humor Llama a alguien y le pega Así que lo del castigo físico es cierto Pero ayer llamó a Susui Así por las buenas No había hecho nada malo Kamushida parecía súper cabreado Y seguro Que fue peor de lo normal No puede ser Ahí arriba está Morgana ¿La vieron? Tan linda Con la patica cruzada Apuesto que Sakamoko Va a buscar al profesor Chamochida Probablemente Está en el despacho De educación física De la segunda planta Chamochida Planta 1 Ajá Mida de despacho Tenemos que ir tras él Vamos a ver ¿Qué está pasando? Cabrón ¿Qué coña le has hecho a esa chica? ¿Pero qué dices? No te hagas el tonto No es suficiente Lo que hiciste No fue entrenar ¿Qué has dicho? Tú Tú me pediste que llamara a Susui Ya me imagino lo que le hiciste Hablas y hablas de cosas De las que no tienes pruebas Solo lo dices Porque no hay sitio para ti En el equipo ¿Verdad? No tiene nada que ver Aunque fuera exactamente Como te lo imaginas Hipotéticamente hablando ¿Qué vas a hacer? Acabamos de recibir Una llamada al hospital Susui está en coma Y hay pocas probabilidades Que se recupere Como iba a declarar En mi contra Dicen que no hay Probabilidades De que se recupere Ay pobrecilla Hijo de putísima No, no puede ser Otra vez Eso quiere decir Que tenemos otro caso De defensa propia Cierra la boca Y el cuello de mierda ¿Por qué me detienes? Tranquilízate Hey, lo has detenido Qué sorpresa No hace falta que te contengas Porque no me atacas Ah Que no puedes Claro que no puedes Todos los presentes Seréis expulsados Daré parte En la próxima reunión De consejo No puedes tomar Una decisión así ¿Quién va a tomarse En serio Lo que digo en la Corea Como vosotros? Tú también Me amenazaste Mishima Si quieres Igual de responsable Y pensar que No sabías Por qué mantenía En el equipo Alguien sin talento Como tú Actúas como si fueras Una víctima Pero has filtrado Con antecedente Está un punto de internet ¿Verdad? Qué calamidad Mishima? Él me dijo Que lo hiciera No tuve elección Yo le creo Estáis todos expulsados Estáis acabados Este futuro Está en mis manos Fuera de mi vista No puedo creer Que ese capullo Se vaya a seguir Con la suya ¿Qué? Ah, claro Tenemos eso A ver Perdió la cabeza Niñatos Pero adelante Intentarlo Al fin y al cabo Tendréis tiempo de sobra Hasta que os expulsen Tenemos que ir al castillo Like Right now Hoy tenemos que ir al castillo Y ocuparnos de todo No podemos perder tiempo No vamos a dar una paliza Solo vamos a robar Sus deseos distorsionados Supongo que Todos os habéis Hecho una idea De que puede sufrir Una desconexión Mental ¿No? Yo sí Una persona Ha estado a punto De morir por su culpa No importa un carajo Lo que le pase A mí tampoco ¿Y tú? Estoy de acuerdo Entonces Está decidido Por cierto Es difícil Deshacerse de un palacio Ya lo has intentado Antes, ¿no? ¿Cuándo he dicho Yo eso? Oh, fuck Solo fingías Que lo sabías Es cierto Que os Van a expulsar Nos tenemos que llevar A ella No se habla de otra cosa Ese cabrón Sigue con lo mismo ¿Has venido hasta aquí Solo para decirnos eso? Si os vais A encargar de Kamoshida Yo quiero participar No puedo quedarme Con los brazos cruzados Después es lo que le ocurre A Shijo Esto no tiene nada Que ver contigo No te metas Donde no te llaman Sí que tiene que ver Conmigo Shijo es mi He dicho que no te metas Típico Que se iba a salir corriendo Yo no puedo ni siquiera hablar Te has pasado 100% Espero que no hagan Ninguna locura A la hora de la verdad Las mujeres no dudan Es verdad Tenemos que darnos prisa Y acabar con Kamoshida Vamos ya Pero llévate a la rubia La rubia Está llena de odio En cuanto cruzamos Nos comportaremos Como ladrones fantasmas Espero que estéis listos Como ladrones fantasmas Aquellos que se cuelan En secreto Y rompan tesoros Con mi estilo Eso seremos No es a mal Mola Entonces hay que nombrar El insti A Kamoshida Y luego el castillo Y nos lleva a Bizarrolandia ¿Cómo narices funciona? ¿Alguien lo ha creado? Da un poco de mal rollo Pero parece útil Se me ha enterado Ese cerdo de Kamoshida Vámonos Ella va Están haciendo algo Con los móviles Un nombre En el instituto Ella va a entrar también Porque está muy cerca Lo que lo hace Increíble Vamos Es hora de seguir adelante ¿Qué es esto? Se los dije Takamaki Esa voz Sakamoku ¿Y tú eres Fumekemo? Sí ¿Cómo has llegado aquí? Y yo qué sé ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde estamos? Este no es el instituto Morgana Stinglove Puede que haya venido Por la aplicación rara Si varias personas Pueden entrar Con quien la usa Tiene sentido Que arrastre A los que se encerran ¿En serio? Espera Esto tiene que ver Con Kamoshida Da igual Tengirte Nope Las sombras No os van a encontrar Si montáis Un numerito Anda ya ¿Qué habla? Madre mía Está poseído ¡Girá la cara Que puso! Explícadme ¿Qué está pasando? No me voy a ir Hasta saberlo Tendremos que obligarla Pero ¿cómo? Llevarla al sitio Por el que entramos Así funciona La última vez ¿No? Ah, sí ¿Me echas una mano? Me siento mal No podemos enfrentarnos A Kamoshida Si no lo hacemos ¿Pero qué? Te lo explicaremos Cuando todo se haya acabado A ver ¿Dónde tocas? Ay, perdona No quería Da igual De verdad Vais ¿Qué? Hay que tener cuidado Con la aplicación Tenéis que conocer Las herramientas Que usáis Porque yo El que solo estaba mirándose Más que vosotros dos Cállate Takamaki Takamaki se ha enterado Cuando estábamos empezando Hay que darse risa La chica se llama Anne Takamaki ¿Verdad? Señorita Anne Wait, what? A Morgana le gustó Anne Las sombras nos han visto Será mejor que os preparéis Contamos contigo Joker ¿Es un apodo? No lo llaman así Es un nombre en clave Que el ladrón fantasma Sería tan idiota Para usar su nombre real ¿Qué efecto podría tener Ir gritando Nuestros nombres reales Por el palacio? Es solo por precaución Ah ¿Y por qué él es el Joker? Porque es nuestro as En la manga Cuando necesitamos poder No está mal No se hable más Eres el siguiente Serás A ver Matón ¿Quieres que te parta las patas? Lo elegiré yo En mi caso Tiene que ser la máscara En realidad Me gusta ¿Y si me llaman así por ella? Vale ¿Qué tal Sku? Me encanta Soy Sku ¿Y qué hacemos con el nombre clave de este? ¿Tú qué opinas? Morgano ¿Qué tal Mona? Vale Si Joker cree que es Más fácil llamarme así Pues no me importa Vale A partir de ahora Somos Joker Sku y Mona Hay que ser rigurosos A la hora de usar Los nombres en clave A partir de ahora Tenemos acción Venga Hora de irse a robar el tesoro Vamos cagando leches Si mantienes pulsado R2 Mientras te mueves Podrás esprintar Así podrás cruzar Un palacio rápidamente Pero ten cuidado Porque Podrán verte con Más facilidad Miren la pintaza Que tengo Que no sé Por qué tengo esta ropa Creo que me la cambié En algún momento Y así me quedo Gente Y hasta aquí Llegamos con El episodio Número 7 De Persona Five Royale Próximo episodio Es Prometedor Porque técnicamente Nos vamos a encargar Única y exclusivamente De Kamoshida Y de Todo lo que tiene que ver Con este castillo Más Las venganzas Probablemente La rubia Este por ahí En el episodio anterior Vimos que la rubia Takamika Takamika Anne Que la rubia Se unió a nosotros Accidentalmente No sabemos Claramente Si logramos Sacarla o no Pero Vamos a ver Si nos aparece De sorpresa En alguna batalla Durante Esta aventura Dentro del castillo Por lo pronto Nos vemos En el próximo episodio De Persona Five Dentro de unos días Espero que estén disfrutando El juego tanto como yo Cada vez que terminamos Un episodio Hay más respuestas Y todo Cobra un poco Más de sentido En nuestro cerebro Y lo estamos disfrutando Porque yo lo estoy disfrutando Cuando digo no Nos Me refiero a yo Lo estoy disfrutando Esta mujer hoy No sabe hablar Pero bueno Nos vemos En el próximo episodio De Persona Five Royal Mismo lugar Misma hora Como siempre Con la misma persona Les mando un besito grande Yo soy Moonchip Duerman bien Y nos vemos Bye Chau